bienvenidos de nuevo a este su canal alejo from hell gente el día de hoy vamos a seguir obviamente con la saga sobre los grandes festivales de rock y de metal en la historia y el día de hoy vamos a estar en 1989 en moscú en el cual es probablemente una de las grandes reuniones de bandas de glam metal y de hard rock y que tal vez algunos han dicho que de hecho ayudó a colapsar la unión soviética así que sin más los dejo con eso que es el festival musical por la paz de moscú de 1989 el hecho de cómo se dio la idea para que este concierto fuera posible a una hora es motivo de controversia la versión popular dice que don mcgee el manager de keys de bon joey y de motley crew lo ideó para evadir una sentencia de cárcel por haber sido acusado de posesión y tráfico de drogas la versión que el propio mcgee da es que sólo lo hizo porque creía que en la unión soviética tuvieran su propio woodstock sea como fuere mcgee y otros productores norteamericanos aprovecharon las políticas liberales del gobierno de gorbachov y consiguieron las autorizaciones por parte de los soviéticos para poder realizar el festival los días 12 y 13 de agosto de 1989 la idea era llevar a los más grandes actos de hard rock y de glam metal de la época a tierras rusas un mercado y un público totalmente ansioso por conocer y ver en vivo a sus ídolos del otro lado del mundo la mayoría de las bandas que participarían en el festival eran como no manejadas por mcgee él se comprometió con pagar la mayoría de gastos de producción y de publicidad bajo el lema de el este se encuentra con el oeste llegó el 12 de agosto la llama del pebetero del estadio olímpico de moscú se encendió y 200 mil almas abarrotaron el estadio durante dos días la banda que dio apertura eran los novatos skip row apenas siete meses antes habían lanzado su debut y aunque eran el acto de apertura el gran histrionismo de sebastian back entró en marcha claramente el grupo aún no era muy conocido pero ya tenían temas enormes a sus espaldas extinan life youth gone wild of big guns por ejemplo a continuación llegó gorky park la única banda soviética de hard rock que tuvo algún impacto en occidente pero que para el momento eran ya todas unas estrellas en su país de origen cinderella salió después en aquel momento habían dejado un poco atrás sus melodías empalagosas de glam y estaban adentrándose en un blues rock y un heart rock más tradicional pero eso no les impidió tocar grandes hits como somebody save me shake me o nobody's full tom kiefer y su grupo lograron meterse en el bolsillo a todo el estadio adentrándose en la tarde llegó el turno de ocio osborne otro festival en sus hombros había recién lanzado su disco no rest for the wicked y estaba estrenando a un guitarrista que se convertiría en leyenda sac wild además de contar con randy castillo en la batería y su compañero de black sabbath jeser butler en el bajo canciones clásicas de sabbath como sweet leaf war peaks o paranoid sonaron junto a sus icónicos temas personales como crazy train suicide solution o shot in the dark motricro seguían el itinerario aunque ya habían grabado su aclamado disco doctor feel good aún no lo habían lanzado por lo cual seguían en la práctica dentro del tour de la lume girls 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 por lo cual varias de sus canciones aparecieron en su presentación como wild side o la homónima y acompañados de otros grandes temas como looks that kill o live wire una buena presentación en la que vince neal que ya por aquel entonces empezaba a mostrar los primeros signos de flaqueza su voz sobrellevó correctamente acercándose al final vino scorpions que ya habían podido entrar al país un par de años antes y que eran tomados como casi una banda de la casa su recién lanzado álbum savage amusement sirvió para algunas canciones como believe in love más las ya clásicas de su o rock you like a hurricane los scorpions salieron tan inspirados del evento que gracias a él compusieron wind of change la canción himno que representaría la caída del muro de berlín y el colapso de la unión soviética dos años después pero bien volviendo al concierto el festival lo cerraría bon jovi una decisión que algunas bandas no tomaron también después de todo bon jovi ya era considerada como una banda de pop rock más que de hard rock o de heavy metal pero el combo de john bon jovi y zambora demostraron que aunque efectivamente su música era mucho menos pesada podía ser igual de energética como para sacudir todo un estadio y lo lograron con canciones como lay your hands on me bad medicine o living on a prayer al final de las dos jornadas del evento varios miembros de todas las bandas se subieron para dar un pequeño cierre versiones de clásicos del rock and roll como hound dog long tongue sally o blue suit shoes incluso se hizo un tributo a led zeppelin tocando la canción rock and roll y quien se sentó en la batería de estas versiones no era otro que jason bonham el hijo de john bonham el recordado baterista de zeppelin y aunque el evento al final fue organizado para dar un supuesto mensaje anti drogas a las juventudes soviéticas en realidad se sabe que tras bastidores la circulación de heroína cocaína y alcohol nunca cesó incluso llegándose a dar varios conflictos entre bandas por ejemplo tommy lee rompiéndole la nariz a don magee por darle preferencia a bon jovi y dejarlos usar fuegos pirotécnicos o a osi osborn haciendo una pataleta para no salir después de motley crew y casi matando a su esposa sharon mientras estaba ebrio un desastre y algo que muchos llaman actos de hipocresía pero bien era el ambiente de la escena en aquellos tiempos y a pesar de todo aquel festival nos dejó una de las reuniones más geniales si hablamos de glam metal y de hard rock algo que no podría darse después pues la era glam estaba a punto de llegar a su fin comercial con la aparición de otros géneros y con esto terminamos el vídeo del día de hoy gente espero que les haya gustado ustedes saben que aquí abajo en la caja de descripción como siempre dejo una lista de reproducción para que ustedes escuchen y vean las presentaciones de estas bandas en aquel festival ya saben qué hacer si les gustó el vídeo denle me gusta comentenme aquí qué tal les pareció también compártanlo mucho también denle me gusta a mis páginas en redes sociales en facebook en instagram y en twitter y si es la primera vez que llegan al canal denle al botón de suscribirse y denle clic en la campanita para que les lleguen absolutamente todas las notificaciones del canal les ha hablado alejo frongel y nos vemos el próximo domingo con el top de un país que hace rato me borraron pero que yo sé que les va a gustar les ha hablado alejo frongel y ahora sí me despido adiós